Es un pescado realmente rico, ¿sabes qué? Tiene contundencia, mordes el filet y no es blandito, es bastante durito. Vamos a empezar a cocinarlo. Por cierto, el abadejo, como la mayoría de los pescados, lo primero que haces es meterle la nariz. No es que desconfíe del señor de la pescadería, pero a veces hubo un corte en el proceso de la cadena comercial, perdió frío, qué sé yo, y tiene que estar fresco, tiene que oler a mar al aire libre, ¿eh? Fresco, fresco. La menor duda, no lo utilicen. Este está espectacular. Mira, aparte lo tocas y tiene resistencia al... No es una cosa dura, 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 pero te das cuenta, no se te hunde el dedo. No queda el dedo hundido ahí. No queda el dedo hundido, no traspasa el dedo, tiene turgencia la carne y eso es importante y es uno de los signos de que el pescado es fresco, fresco. Aparte que no tiene ningún tipo de barandaje. Está fresco igual, ¿eh? Está muy fresco, sí, por supuesto que afuera está fresco, Juanito, sí. Sí, 13 grados. A mí me gusta el mar en invierno, en noto, en invierno. ¿En serio? Qué romántico. Vas a Santa Teresita, ¿no? Ustedes me dijeron que es un Johnny West Muller, es un gran nadador, Juanito. Sí, lo sabes. Sobre todo Johnny. Sí, sí. Tiene los flotadorcitos esos de los brazos. Un gran nadador, un tipo que no hace nada, no hace nada. Le tiene pánico al agua, Juanito. Tengo pánico, sí. Tengo pánico al agua. Bueno, ¿cómo hacemos con el abadejo? ¿Cómo hacemos? Entonces lo adquiriste, está fresquito, son filetes gorditos. Te recomiendo hacerle unos cortecitos así muy superficiales de uno de sus lados, solamente uno de sus lados, para que cuando lo vayamos a cocinar en una plancha, en una placa, en una sartén, no se te doble así, no se te apachuche. Entonces, esos cortecitos superficiales van a evitar que se doble. Le vamos a poner un poquito de sal, le vamos a poner un poquito de sal de un lado y del otro, y un truquito para evitar que cualquier tipo de fino filet de pescado, cualquiera sea, se adhiera a la parrilla, a la plancha, a la placa, a la chapa. Es ponerlo o darle una pasadita ligera por harina, poquita cantidad de harina, antes de empezar a dorarlo en un poco de aceite. Al comer pescado, al comer pescado. Es muy saludable, es muy rico, muy rico. Vamos, vamos. Y el abadejo es rico, ¿eh? El abadejo es buenísimo, mi viejo. Mirá, lo pasas así, ¿eh? El abadejo no lo deja, ¿eh? No, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Lo pasas así ligeramente, sacude el exceso e inmediatamente lo va a poner a cocinar en un aceite. Pero yo, ¿sabes qué? Te voy a contar esta receta con detalle después de estos pequeños comerciales. Dale, vamos y venimos. Bueno, bueno, bueno. Fíjese que fácilmente damos vuelta a los pescaditos. Mire, mire. Mire qué facilidad. ¿Sabe por qué, mi viejo? ¿Por qué? Porque el pescado este te abadejo súper fresquito. Le pusimos un poquito de sal, algo de aceite en la sartén y lo embadurnamos con harina. Entonces le genera una costrita que hace que el pescado no se te rompa en 25 millones de partes, como suele pasar. Entonces, es feo que pase. No, viste, vos lo intentás dar vuelta y se te quiebra, se te parte. Sobre todo en la parrilla se te pega. Ese es el truquito. El truquito que hacen todos los profesionales. La pasadita ligera por harina, sacudís el exceso y lo cocinás de vuelta y vuelta. Qué lindo que está, Juanito. Ahora, el pescado no necesita demasiada cocción. Así que, una vez que usted lo doró de un lado, lo da vuelta y lo voy a retirar, porque en esa misma sartén, don Juanito, voy a hacer una súper salsa para acompañar este abadejo riquísimo. ¿Con qué nos va a sorprender? Pero mire, en esa misma sartén. Acá mismo, ¿no? Ahí mismo, sí, sin lavar ni nada. ¿Por qué? Porque quiero, lo voy a dejar por acá, gracias. Aproveche los sabores, Cal, aproveche los sabores. Dos veces por semana hay que comer pescado, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Nosotros somos absolutamente carnívoros, pero la verdad, la verdad sea dicha, hay que consumir más pescado. Sí, señor. Sí, señor. Yo pensé que iba a decir que somos pescado friendly. Sí, deberíamos serlo. Claro. Pero vos viste que hay países, ni más lejos, los hermanos chilenos. Del otro lado de la cordillera, su dieta se basa con, bueno, pescado, marisco, fruto y demás. Y nosotros no, somos más carnívoros. Hasta Geruda hizo la oda al Congrio, ¿no? Pero al Caldillo de Congrio, qué lindo. ¿Vos sabés que yo estuve ahí en Isla Alegre, en la casa de Neruda? Sí, tú. Es lindo, es un lugar mágico sobre el Pacífico. Pero permítame una cosa, vamos a hacer foco en esto. No me lleven por sus viajes y sus locuras. Usted, querida, focalice en esta receta y acá la dora de lado y lado el filé de merluza, el filé de abadejo, el filé de Congrio, como dijo Juanito, con apenas un poquito de harina y lo tiene ahí, ahí. Porque después lo va a volver a meter en la salsa. Y ahí usted tiene la receta. La receta. En la misma sartenga, buenas cantidades de, fíjate, cebolla colorada, morada. Ah, hizo una mezclita. Un mix, un mix. Me gusta la cebolla. Cebolla blanca, cebolla morada, todo cortado, bien finito, bien finito, bien finito, a saltearlo ahí. En Juliana, como se dice. Sí, o en un fileteado delgado. En un fileteado delgado. No todo lo delgadito es Juliana, Juanito, no todo lo delgadito. Pero Juliana qué bien que se mantiene, está delgadita. Sí, Juliana es eterna. Ah, está delgada. Es eterna. Qué facilidad de dispersión que tiene este muchacho. Diga que hoy es viernes, que estamos más, ¿viste? Estamos más dispersos. Agradeciendo a la vida que hemos llegado este viernes. Sí, y dispuestos a seguir, acordate, el domingo. El domingo es 29. ¿Qué está el domingo? El domingo, 29. Gnocchi, mi viejo. Exactamente. Indudablemente. Le voy a poner un poquito de ajo picado. ¿Quieres adelantar algo, Juan? ¿Qué decía? No, no, que no solo gnocchi clásicos, sino que a partir de los gnocchi clásicos vamos a hacer gnocchi fritos, que es un gol de media cancha, no sé lo que son, lo rico que quedan, y gnocchi relleno. Qué rico. De todo tipo, ¿eh? Un super show del gnocchi. Pero volvamos a esta receta. Ahí le acabo de poner un poco de ajo sobre la cebolla morada. Sí. Y de la otra. Sí. Así lo vamos a cocinar un poquito. Ya le puse sal, no sé, le puse o no le puse. No, no le puso, no le puso, no le puso. No le puso. Y si le puse, mejor lo pruebo. A ver. Esto es capaz. Lo voy a apuesto un poquito. Sí, ¿cómo? ¿Con qué queremos que pruebe? Ahí está. Entonces, un poquito así de sal. Y le recomiendo, usted que es un chico disperso, que le gusta la investigación, que va y viene, métase en la página web de Cocinos Argentinos. Ahí va a estar todo. El mejor lugar, pero el mejor lugar gastronómico que he visto en años, en siglos, le digo. Miren, ahí están los superes. www.cocinosargentinos.com Es una página web súper completa. Hay informes nutricionales, informes gastronómicos, hay notas, hay secciones. Y todo lo que usted quiera saber lo va a aprender ahí. Próximamente el chimento del programa, Calabrese. Ah, me parece muy bien. No, el chimento no hay. Fíjese cómo va dorando entonces la cebollita. Y ahora le pido, por favor, que tenga mucho cuidado, porque voy a levantar el fondo de cocción con coñac. Levántelo a Juanito también. Con coñac. Y el coñac, el coñac va a flambear. Así que le pongo el coñac, lo pongo ahí y esto fue... ¡Fire, fire! ¡Fire, fire! Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? No, no te asustes, se me quema todo. No, querida, enseguida... No pasa nada. ¡Fina! Enseguida el alcohol se volatiliza, me queda la esencia del coñac impregnada en las cebollitas. Y entonces, una vez que se apaga el fueguito, puedo ir con otro líquido más para esta salsa, que es un poco de vino blanco. ¡Ay, me encanta el fuego! El vino blanco no es tan inflamable, ¿eh? Entonces, igual, lo tienes que dejar evaporar. Y una vez que evapora un poquito, gracias, don Nicolás, ¿qué le vamos a poner acá? Acá tenemos media cucharada de un extracto de tomates. Que lo cocinamos un poquito para sacarle un poco la acidez. Lo mezcla ahí un poquito. Sí, le das un poquito así directamente sobre la chapa de la sartén y aminora, ¿no? Se... 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 le baja un poquito la acidez natural que tiene. Me gusta. Lo mezcolás, todo así. Ahora vamos con un poco de caldo, un caldo de vegetales. Y después vamos a terminar con crema de leche. ¡Ah! Y sobre eso vamos a terminar de cocinar los abadejos doraditos que estaban apenas marca de leche. ¿Cremita de leche, entonces? Cremita de leche. Ahí la tienes. Entonces, ahí tenés una salsa rápida con mucho gusto a pescado, ¿por qué? La hiciste a partir de la sartén a donde habías dorado los pescaditos. Es un gran secreto. Vuelta y vuelta. Entonces, esto ahora va a tener que ir a un hervor, va a empezar a evaporar, se va a concentrar, va a reducir. ¡Bien! Sí, señor. Me voy con la espátula que... ¿Dónde me la pusiste, Juanito? La espátula. Yo no le toqué nada. Sí, Juanito me maneja... Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Me voy, me voy. No, 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 quédese porque le tengo que contar algo. Mientras yo voy poniendo los filetitos... Es una forma diferente de hacer pescado. Para que se terminen de cocinar ahí en la salsa y se impregnen con el sabor del coñac, de la cebollita, del ajito y de la cremita. Y si querés le podías... Una hierbita. Sí, sí, le podés poner una hierbita. Yo te voy contando, te voy contando. Yo creo que te enteraste ya, ¿eh? Yo creo que te enteraste. Está a punto de salir una super sección en Cocineros Argentinos que se llama ¿Cómo nos alimentamos? En busca del ADN.